Muy buenas amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a otro gameplay retro. Esta vez nos vamos a un juego que en este mes de julio significa mucho para los usuarios de Playstation Plus, por ejemplo. Nada menos que Strider. Volvemos a la consola Mega Drive para jugar a este juego que tantas memorias le darán a mucha gente. El juego es muy complicado. Recuerdo que me costó bastante acabármelo. Se necesita bastante práctica para dominarlo y teniendo en cuenta que los gráficos animados no son demasiado buenos, ya que hace que los enemigos se muevan un poco para donde quieren, es complicado. Así que bueno, vamos a probar este Strider de aquellos años gloriosos de Mega Drive y Super Nintendo. Obviamente la versión es la de Mega Drive. Y bueno, vamos a ver si no me matan tan rápido como en el demo. Bueno, vidas me voy a poner de 3, 4. Nah, que coño, 3. Lo voy a dejar en normal. Y espero que me vaya demasiado, lo suficientemente bien como para agotar el tiempo del vídeo. En fin, vamos a comenzar. Ahí tenemos a Meio. Creo que se llamaba el malvado emperador Meio. El de Playstation 4 recién lo probé ayer y os debo decir que es un remake de los que a mí me gustan. Es un remake en toda regla. Es lo que estáis viendo. Pero a día de hoy, de momento, va cojonudo. Bueno, el juego como veis es de scroll lateral. Es simplemente esto. Con un botón saltamos, con el otro atacamos. Y dependiendo de las direcciones que tomemos, ahí me han dado el primer cate. Y ya tenemos un robot. Los robots, como veis, ocupan un bloque de salud. Y si nos lo quitan, perderemos el robot. Es un compañero que nos puede ayudar bastante. Aquí tenemos otro robot. Vamos a ver qué da esto. Bien, vida. Y vamos bien, vamos bien, chavales. Pasamos de esto. Vaya hostia, me han dado ahora. Bueno, no nos ha durado mucho el enemigo, pero bueno. El subjefe de nivel. En cada nivel había un subjefe y un... Y un jefe, supuestamente. El de este nivel era Uroboros. El gran Uroboros. Muy importante coger todo lo que nos suelten. ¡Ay, la pantera! ¡No jodas! Vale, la hemos cogido y la hemos perdido justo en el acto. Y me acaban de matar. Primera vida que pierdo. Bueno, empezamos bien. Coño de los disparitos, eh. Es que... A la larga si lo querías coger todo... Bueno, otra vez me he quedado a un toque. Estoy a punto de morir. Bueno, he conseguido. Vale, murió. Y esto... Otro águila. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ahora tenemos un hueco más en la vida. ¡Oh, oh, oh, oh! Era por aquí y ahora el truco de este enemigo era quedarse aquí, agacharse y darle. ¡Ah! Y me da, no jodas. Vale, la música memorable de esta parte. El gran uroboros. ¿Por qué me he quedado aquí? Vale. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Y aquí lo tenemos. Se acabó el pollo. Es así de simple. Primer nivel. Y bueno, no vamos mal. No vamos mal de momento. ¿De verdad crees que puedes ganar? Nunca derrotarás al maestro. Ese Strider Hiryu. ¡Te tengo! Bueno, ya hemos visto al jefe de este nivel. Es esa especie de ciborg. Joder, vaya bocado me ha pegado el lobo. Esto, si no me equivoco, soltaba fuego, efectivamente. Así que tenemos que ir escalando. ¡Coño! ¡Hostia! ¡Joder! Las putas... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Oh, casi me muero! Bueno, ahí nos hemos curado. ¡Coño! 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 Complicado es cogerlo todo aquí. Me acaba de dar una bala, creo. No obstante, estamos curados. ¡Oh! Casi. Casi me endiña. Ok, ya estamos con el enemigo. Aquí está. ¡Ahí va su padre! ¡Ahí va su padre! Bueno, ¿qué pasa? ¿Baja o qué? ¡Cago en tu puta estampa! ¡Baja ya! Ah, vale. Creo que ya sé cómo era. ¿Time over? ¿Cómo time over? ¡Vete a tomar por culo! ¡Ah! Bueno, habrá que continuar. ¡Me cago en su puta madre, macho! ¡Joder! Esta vez vas a caer, hijo de la grandísima puta. ¡Coño! ¡Es que me dan un minuto, verga! ¡Ahí cayó! Ahora, si no me quiere... Si no recuerdo mal... Era correr. ¡Coño de los lobos! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ehm... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué ridículo! ¡Coño! ¡Manera más idiota de morir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! Pero bueno, estaba bien. Estaba cojonudo el... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Coño de las bombas! ¿A dónde voy? Creo que era un avión grande. ¡Ay, por favor! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es que... Es imposible, tío! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me da la hélice! ¡Jeje! ¡Jeje! Ahora sí ¡Aaah! Pero hijo de tu Ahí Matamos al tanquecito ¿Y esto qué, eh? ¡Nya, nya, 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 muere! ¡Muere, puta! Murió Oh, se acabó el nivel Uf, ocho mil puntos Llévame a tu jefe Idiota, controlamos el mundo Lo típico Debes estar bromeando ¿Mandas un juguete a la batalla? Y continuamos con el juego Todo lleno de cañones Ya me han dado No sé cómo Hay que tener cuidado Con el cañón ese Y con los hijos de la gran puta Que vienen detrás Parece que tengo otro Continúe Voy a acabar destrozado ¡Ay, ay, 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 otra vez! ¡Joder! Es que son Pesados No sé dónde estoy yendo Chicos, eh Puede que lo haya jugado Puede que Me acuerde de algo Pero no me acuerdo Ni de la mitad ¡Joder! ¡La puta que parió! Venga, hombre Venga, venga Esto es una broma Esto es una broma, tío ¿Pero qué hace? Menos mal Menos mal Me he hecho invulnerable, creo ¡Ay, coño! Esto era una parte De la que me acuerdo Había que ir saltando, creo Bien ¡Aaaaaaah! Soy muy torpe en este juego ¡Chico! ¡Ay! Morí Joder, la polla Venid, venid Putas Era por aquí abajo ¡Aaah! Vale, ahora venía aquí Una especie de bola ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Un robot Cojonudo Mata, robot Mata Como veis, la gravedad Cambia aquí Ahora para abajo Ay, esto era chungo Coño, si le estoy dando ¡Joder! ¿Por qué no se muere? ¡Cago en su puta madre! Importante no saltar ¡Aaah! Voy a morir, chicos Ya sabéis Porque solo me queda un toque Y esto me va a matar Ahí lo tenéis Cago en la hostia, colega Ahora no voy a morir Tan fácilmente Me soltó Bueno, cuando se muere esta cosa Se murió No sé si lo he cogido Muy bien Nos tiramos al vacío Game over Vamos a ver si todavía Me dejan continuar No me dejan continuar Pues yo eso me lo paso Por mis huevos A ver, torpe Bueno, ahí tenemos a un amigo Vale Otro amigo Muy bien Ahora sí Otra vez Sin que nos tocara El subjefe ¡Ah, coño! Es que ¡Otra vez! ¡Tío! 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 Cago en la puta Qué fácil es morir aquí, ¿no? ¡Hala! Ya está ¡Joder! 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 ¡Vamos, cógelo, cojones! Ahora ya estamos más experimentados A tomar viento Por lo menos ahora podré ver qué dice En ese recuerdo Que no he podido leer antes ¡Me cago en tus putos muertos! ¡Más frescos! Bueno, primer nivel Ahí Nunca derrotarás al maestro Y Nunca dejará a Eurasia viva Te tengo Bueno Un segundito Le tengo que pausar el juego A ver Chicos, solo voy a llegar a esa parte En la que He caído Estoy a punto de recibir Un bocado curioso Y efectivamente lo recibo ¡Joder! ¡Joder! ¿Y este de dónde va? ¡No es coño! ¡Ábrete! ¡Déjate de gilipolleces! Ya estamos con el mono ¡Calla el mono! ¡Nos vamos! ¡Ah! Coño de tu puta Pero coño Pero coño Pero coño Pero Madre mía ¡Las locuras que estoy haciendo, tío! Creo que ya lo he cogido ¡Todo! No, todo no Queda ese, a ver Vale, por lo menos tengo dos Para enfrentarme a esta Puta mierda de tío Vamos, que vas a caer rapidito ¡Puta! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Yo me voy de aquí ¡Ah! Muy bien Ahora sí Venga ¡Ah! 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 ¡Me cago en tu ruina! Es que no mueren Las putas bombas, eh ¡Hala! ¡Venga! Nah, esto no ¡Vamos! ¡Y me caigo! ¡Es que me cago en su puta calavera! Cago en las putas bombas ¡Y en su puta madre! ¡Es que no se destruyen, tío! ¡Vamos! ¡Dónde está la mierda la nave! ¡Esto es increíble, tío! Vale, bien Bien ¡Fu! ¡Hijo de perra! ¡Ah! Pero bueno ¿Pero esto de qué va, hermano? Aquí me quedo ¡Jejeje! ¡Ojo al... Al glitch! Aún a menos ¡A dos! ¡Y tres! ¡Me lo he acabado! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Hala, ya soy dueño y señor de la nave! ¡Y ni! Bueno, pues esto es lo que hemos visto antes Antes De caer ¡Valog! La nave Balog En el de Play 4 creo que se llama Balrog Pero bueno, en fin Cambiarán algunas cosas ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Vale! ¡Estamos a tope, nenes! Bien La espada larga ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me da! ¡No me lo creo, tío! ¡Y me caigo! ¡Uh! ¡Casi me caigo! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora lo estoy haciendo cojonudo! ¡Que te pire! ¡Y tú también, pirate! Bueno, chicos Ya estamos cerca De lo que es... ¡Pero bueno! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Ya me han matado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, tío! Esto es increíble, de verdad No se mueren Espérate que no llego No se mueren ¡Hala! ¡Venga! ¡Desde a tomar por culo! ¡Que os vayáis a la puta mierda! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya mentira, tío! Bueno, pero ¿Por qué salen tantos enemigos? ¡Joder, joder, 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 joder! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, tío! ¡Con lo bien que iba! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Vamos a cargarnos a los 500 millones de enemigos que hay A ver ¡Joder, joder, joder! ¡La hostia, la hostia, la hostia! ¡20 millones de veces! ¡Ah, sí! ¡Muérete! Porque para el plan Mejor que te mueras ¡Buenos dores! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Buenos dores! ¡Buenos dores! Bien, ha muerto ¡Otra vez que me tira al suelo, tío! Pero bueno Bueno, aguantar hasta que caigamos otra vez Y ya me iré a la mierda ¿Te atreves a enfrentarte a mí? Te tengo ahora Te enseñaré que yo controlo el mundo Estamos en una selva amazónica, parece ser ¡Hala! Venga Primera muerte Como ves, soy un poquito torpe en este juego No sé ¡Hala! Tengo dos robots Hijos de puta Y encima soy invulnerable Vale, y ahí como llego Misterios de la vida Bueno, yo también soy un poquito gilipollitas Parece ser Muy bien Segunda vida perdida Estamos ya al final Del gameplay Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, 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 bueno La mecánica de las lianas Como podéis ver Es bastante mejorable Ay, madre de mi vida Ajá, muy bien Dios mío Que salen hasta pirañas de ahí Ay, mi madre Que me caigo al agua Uy, el jefe Bueno, aquí hay un lag Bastante considerable Y se acabó Bueno, amigas Bueno, amigos Ya me he cansado de jugar a esto He avanzado bastante, la verdad Pero bueno Soy demasiado torpe en este juego Así que Nada, espero que os haya gustado Como siempre Y Lo que siempre os digo Si tenéis alguna sugerencia Alguna idea Alguna crítica O O lo que queráis Estoy a vuestra disposición En la caja de comentarios De abajo Así que me despido Una vez más Y Un abrazo muy fuerte Y os deseo Muy buenas noches